¡Hombre! Ya que me lo metí hasta aquí Esta es la vida que ustedes se merecen Gracias socio, gracias ¿A qué se dedicaban antes? ¿A qué se dedicaban ustedes? ¡No se me dedicaban! ¡Ey! 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 ¿Qué pasa mamito? Todo el mundo me quedó ¿Qué hacía yo antes? ¡Estúpido desgraciado! Va a ser que te vas por ahí, que te voy a armar tu fósforo y te voy a apuntar en este libro que no te voy a borrar más núcleo y te llevan para huir ¡Ay! ¡Qué bollorno! ¡Hola Jenny! Me tengo la crema yo, ya sabes la pilla mañana, mi hermano ¿cómo estás acá? ¡A ese mocle le hace falta humo! ¡Cagar, cagar! ¡En una misma mamón! Ese pelazo de un al que se dedicaban ¡Tiro! ¿Te acuerdas cuando yo? ¡Aaah! 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 ¿Usted es el que se me está mamando el negocio? ¡Hueo! ¡Corran, pues! ¡Piro! ¡Corran, pues! Patrón Digo, socio Dígalo Quiero presentarle a uno de mis hombres ¡Patrón! ¡María, que mamá! ¿Y este naló quién es? No, déjame de ti, te doy esta corta Oye, tranquilo, déjalo El gran de siempre es humilde ¡Gracias, gracias! ¡Ahora sí! ¡A gozar! ¡Cachos! ¡Sigan adelante y bienvenidos! ¡Vaya! ¡Pero este naló sí la vacila, hombre! ¡Vaya! ¡Alguno de ustedes dos! ¡Vaya y me buscan un invitado que traemos a la puerta! ¡Vaya! ¡Aprovechamos! ¡Vaya! ¡Pero tío! 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 ¡Venga para acá! ¡Venga! ¡Pero tío! ¡Yo será el papá este malparidito! ¡Oye! ¡Y con ustedes! ¡Mi llave Vin Diesel! ¡Cómo! ¡Mi bala! 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 ¡A éste se le subió la glucosa! ¡Mmmmm! ¡Cagá! ¡Cagá! 1, 2, 3, 4, marchándome como forma un alboroto ¡1, 2, 3, 4, sal! ¡Vaya! ¡Vino rápido y furioso! ¡Vaya! ¡Cuatro marchando las cartas por manalo! ¡Hello, my friend! ¡Welcome! ¡Ven! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!